Muchos hemos visto circular autos con luces, en efecto los más recurrentes son vehículos de emergencia como ambulancias o policiales. Pero, ¿qué sucede cuando no conocemos bien la ley en cuanto al uso de este tipo de luces? Yo venía circulando por la calle de Mario Colín, destino hacia el centro, hacia la Ciudad de México, y en ese momento una patrulla del Estado de México me hace la indicación de que me detuviera y le pregunto el motivo y me comenta que por traer luces intermitentes atrás, que ellos la canalizaron como luces estrobóticas, lo cual le comenté que no eran este tipo de luces, que eran LEDs y que nomás prendían cuando presionaba yo el freno. Ciertamente, este tipo de efecto lo hacen unos aparatos llamados estrobos, los cuales están prohibidos para coches particulares. Por ello explica que autoridades del Estado de México lo canalizaron como un delito. Me dice el juez que voy a quedar detenido y me comenta que tenía la cantidad de 20 mil pesos para que pudiera quedar en libertad y le comenté que no y fue cuando me dijeron que entonces me iban a pasar mis 48 horas en el MEP ahí encerrado. Una vez fuera reclama su vehículo, pero para ello requiere una hoja de liberación, misma que a la fecha dice no le han entregado. Por una parte entiende la situación, sin embargo asegura que ya es hora que se le devuelva su unidad. Quiero saber dónde está mi vehículo y qué es mi medio de transporte y con el que yo trabajo. A quien corresponda Yesenia Santiago. ¡Gracias!